Hola amigos, saludos a todos que, bueno, los he extrañado, los he extrañado mucho los que me veían cada mañana aquí a través del canal de YouTube. Miren, resulten lo siguiente. YouTube me bloqueó mi canal, la transmisión hasta junio. Wow, hasta junio. Todavía estoy reclamando con YouTube eso y me bloqueó la transmisión en vivo hasta junio. Solamente puedo subir videos y esto es lo que quiero hacer hoy. Para todos los que no saben cómo verme importante, lo único que tienen que hacer o escucharme, lo único que tienen que hacer es ir a TuningLatino.com. TuningLatino.com es lo único que tienen que hacer. TuningLatino.com. Y allí en TuningLatino.com, ustedes lo que van a hacer es que van a buscar aquí cuando entren en TuningLatino.com. De hecho, las personas que tengan Android pueden bajar la aplicación de TuningLatino. En la tienda de iPhone no está, pero a través del navegador pueden buscar TuningLatino.com. Se escribe TuningLatino.com, así como está. Siguen buscando. Aquí van a ver un menú para varias estaciones de radio. Hay sin número de estaciones de radio, pero ustedes van a buscar en destacados. En destacados, aquí ustedes van a encontrar, entran inmediatamente, ven otros logos y aquí ven la terapia de la mañana. Entran a la terapia de la mañana y cuando entren a la terapia de la mañana, en un lado van a ver un navegador, un navegador. Vamos a buscar, si lo pueden, van a ver un botón para darle play. No se ve aquí en la pantalla, pero ustedes le dan play. Yo lo estoy viendo en mi pantalla. A veces escucho tantos términos. ¿Ves? Ahí empieza a salir. Entonces, ya ahí. Yo quiero buscar a Dios. ¿Qué significa buscar a Dios? Desde ese momento comienza a escucharme. Me puede escuchar todos los días de 7 de la mañana a 9 de la mañana, hora del este de Estados Unidos. Gracias a todos. Que tengan buenos días. Gracias.